¡Muy buenos días, niñas y niños del primer grado! ¡Bienvenidos a un día más de Aprende en Casa! El día de hoy desarrollaremos el área de tutoría con la actividad Agradezco y sigo aprendiendo. ¿Y cuál será nuestro propósito? Hoy aprenderemos a demostrar gratitud a quienes nos apoyan y agregan y nos acompañan en nuestros aprendizajes. Para empezar, ayuda a Ketty y a Nicolás en su recorrido. Veamos, ella es Ketty y quiere llegar a la flor. Ayúdala en su recorrido. ¡Muy bien! Ahora trázalo con tus colores. ¡Excelente! Responde. ¿Con quién se encontró Ketty en su recorrido? ¿Quiénes serán? ¡Sus papás! ¡Haz lo mismo con Nicolás! ¡Ayúdalo a llegar hasta la flor! Y luego observa con quién se encuentra Nicolás. ¿Quién será? ¡Muy bien! Ahora observa esta secuencia de imágenes y narra lo que le sucede a Nicolás. Uno. ¿Qué le está sucediendo a Nicolás? Nicolás está aprendiendo a leer. Su profesora le está enseñando. Ahora, dos. Dos. ¿Qué ha ocurrido con Nicolás? Nicolás está leyendo cuentos. Tres. ¿Qué está haciendo Nicolás ahora? Nicolás le está entregando un ramo de flores a su maestra. ¿Y por qué le estará dando ese ramo de flores? ¿Qué es lo que Nicolás aprendió este año? ¿A cantar? ¿A nadar? ¿O a leer? Marca tu respuesta. ¿A quién desea agradecer por su logro? ¿A sus papás? ¿A sus hermanos? ¿O a su profesora? Ahora te toca a ti. Piensa en qué logros has tenido durante este año. ¿Qué has aprendido? ¿A quiénes deseas agradecer por ello? ¿A tu profesora? ¿A tus papás? ¿A quiénes deseas agradecer? ¿Cómo le podías agradecer a estas personas por haberte ayudado? Para que tengas una idea, te invitamos a leer lo que hicieron algunos niños. Algunos niños cantaron, otros dibujaron y otros hicieron una pulsera. Une con una línea lo que hicieron cada uno de estos niños. Empecemos. Teresa, yo dibujé una flor para mi familia porque me ayudó mucho. Únelo con una línea. Teresa dibujó una flor. Es momento de preparar tu agradecimiento para aquellas personas que te ayudaron durante tus aprendizajes. Podrías, por ejemplo, cantar una canción, hacer una pulsera o hacer un dibujo. Elige tú qué podrías hacer para agradecer a estas personas. Luego, comparte con tu maestra y tus compañeros una foto, un audio o un video. ¿Sabías que cuánto más agradeces, más recibes? Ser agradecidas y agradecidos nos enseña a recibir y compartir. A partir de lo que has aprendido el día de hoy, reflexiona. ¿Cómo te sientes al agradecer por lo vivido y lo aprendido? ¿Triste? ¿Enojado? ¿Feliz? ¿Con miedo? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes?